Vamos a cambiar completamente de tema y es que vamos a nuestra nota intercultural. La ruta turística binacional Mangaurco-Casitas, que forma parte de una iniciativa para impulsar el turismo en la zona sur del Ecuador y en el norte de Perú, Adriana y amigos televidentes, ofrece una variedad inmensa de sitios para admirar la hermosura de la naturaleza. En la siguiente nota, conozcamos más de esta propuesta. El sur del país se abre al mundo con una propuesta turística binacional que hermana las ciudades fronterizas de la zona norte del Perú y sur del Ecuador. La iniciativa que busca fortalecer los atractivos turísticos naturales, dinamizando la economía de los habitantes de la frontera, se ha denominado Ruta Turística Binacional Mangaurco-Casitas. Quienes visitan estos sectores de la frontera pueden disfrutar de una maravilla natural que brindan los guayacanes durante su floración en el mes de enero. En la parroquia Mangaurco, los encantos naturales los llevan al turista a una aventura por el baño del Inca, donde podrá refrescarse en sus aguas. La parroquia Cazaderos alberga biodiversidad única. El turista entra en contacto con la naturaleza de mano de sus habitantes. Compartir con la gente aquí de Mangaurco, eso es lo que me gusta mucho. Compartir las tradiciones, el florecimiento, la música. Esta Ruta Binacional de Turismo de Aventura lo llevará por las aguas medicinales de hervideros de distrito de Casitas en Perú. Un trabajo que fue posible gracias al aporte de organismos internacionales como la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones, quienes creen en nuestro país, en nuestra frontera, en nuestra gente. Sol, arena y playa contemplarán la visita. El distrito de Sorrillos en Perú recibe a los visitantes quienes pueden disfrutar de las hermosas playas. Han venido los municipios de Zapotillo, Casitas y Zorritos y las juntas parroquiales de Mangaurco y Cazaderos, pero el aporte más importante es la gente, la gente de la frontera. La ruta no sería completa sin la gastronomía, exótica y propia de los sectores de frontera. Degustar el rico chihuahueco, los pasteles de carne, es una verdadera delicia que se complementa con los exquisitos mariscos con sazón peruano. Eso nos hace una belleza natural, creo, incomparable en el país, si es que no exagero demasiado por amor a esta tierra. En Loja informó Marcela Constante Brito.